Jornada de alta volatilidad en la que ha vivido este martes el IBEX 35 que ha llegado a caer de los 9.000 puntos para luego terminar con una subida del 0,75% que le ha situado en los 9.078 puntos. El selectivo español ha ido de la mano del sector financiero que ha comenzado la sesión con fuertes pérdidas después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se haya posicionado del lado de los clientes respecto al IRPH. Sin embargo han conseguido darse la vuelta después de que el mercado se ha dado cuenta de que esta opinión que no es vinculante no es tan mala como habían pensado en un primer momento. Pero no sólo el sector financiero también IAG ha ayudado al IBEX a darse la vuelta. El grupo de aerolíneas ha subido un 4% en el segundo día de huelga de su filial British Airways. Está viviendo un año complicado en bolsa. IAG muy pendiente de qué va a suceder con el Everexit y también del precio del petróleo. Ahora se le suman las convocatorias de huelga no sólo en British Airways también con el personal de tierra de IAG aquí en España. Dentro del ámbito empresarial también hay que hablar de Inditex que ha caído un 0,63% en el día de antes de la publicación de sus resultados trimestrales. CELNEX también ha bajado un 1,56% después de anunciar que tiene intención de adquirir Signal para lo que tendrá que desembolsar 210 millones de euros. Vamos a mirar a otros mercados. El barril de Bren suma un 1% y se paga a 63 dólares. Por su parte el euro mantiene el cambio en un dólar con 10 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com